Durante los últimos días fue intervenido el sector de la vía que venía afectando la transitabilidad entre los municipios de Nariño y Sonzón. La Gobernación de Antioquia anunció que se finalizaron las obras de mantenimiento en el kilómetro 25 más 700 de la vía Sonzón-Nariño, en donde se había perdido el 60% de la banca, lo cual impedía el flujo vehicular con normalidad. La intervención realizada por la Secretaría de Infraestructura del departamento y que solo se realizó en el punto crítico consistió en el levantamiento de dos pantallas de concreto, un muro de contención y drenes horizontales. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, señaló que la obra mejora la transitabilidad y facilita la conexión entre ambos municipios. Sin embargo, no hizo ningún señalamiento sobre inversión para la totalidad de la vía, la cual en la actualidad aún tiene cuatro kilómetros sin pavimentar.